bueno entonces seguimos aquí con otro vídeo venimos acá ya que va a ir a comprar un pastel para su abuela para su mamá porque así le dice a su abuela pero es su mamá entonces ella le quiere dar su precio y dar su pastel a su abuela ya que pues estamos aquí vamos a aprovechar y llevarlo aquí está la pastelería de ciento y algo creo que vale como ciento 25 ¿De un perejo? Vamos a la muestra ¿De un perejo? ¿De un perejo? Solo lo busco de 90 pizades ¿De 90 y de ahí? De 135 ¿135 está bien? Si ¿El de 90 es el ese? ¿135? ¿Es uno de 90? ¿130? El de 135 sería el que está arriba El porcionado de frutas También el de almendras, de viña Y de galleta 1 ¿El que está abajo? Solamente sería el de almendras Esos 4 que está ahí Si, el de almendras, viña Y el de galleta 1 Ah, de aquel que está ahí Este está más grande, vale más caro Este le cuesta 240 ¿Para cuántas porciones? Para 40 porciones ¿Y aquí era la de 135? Para la porción ¿Vale la misma de estas, ve? Ajá ¿Esa está ahí? Este no es bien ¿Es igual? No ¿Para que este? Este de abajo ¿Vale para 20 porciones? ¿135? Sí, sí ¿No viene igual? No, es más altito El que vale 130 135 Este Y aquel Y aquel Mira que están los quilos Va a llevarte el ¿Cuántas porciones? Este es el El que está arriba ¿Este? Este es el que está arriba ¿Cuántas porciones? ¿Cuántas porciones? Ya sabes El de la venta está acá ¿No? Ya va a cumplir daño a mi hijo Le voy a ver ¿Y número? ¿Ah? ¿Y número? No sé cuánto está cumpliendo ¿Cuánto está cumpliendo? 53 ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí ve que venden? El número 3 ¿Cuánto todavía está cumpliendo? 53 O 52 Algo así Mira pues Yo no me acuerdo bien La cosa que no me acuerdo es que va a cumplir ahí Solo el pastel ¿Vas a poner el pastel ahí? ¿Vas a poner el pastel ahí? Puedo decir eso Manasores Yo no estoy fundando Al final ¿Qué tal es muy rico? Estos son ricos menos Este van las 5-5 No es por $5 5&7 $0 $3.50 Estos son ricos menor ¿ really ricos? Los 5ajos Pero esto dice no tengo ningún auto Estás cargado la moda ¿No? Es 3 quesitos porque si no tenemos vayas que tal ahí esta 2-5 ahí se va a pasar Marcos ahí esta vamos a ver que va a hacer mañana a ver si como dicen que nadie te va a tomar no a ver que va a pasar gracias es mío para comer ahorita yo el cumpleaños y no te hagamos un pedazo es para es para la abuela para tu mamá si a ver que va ella no sabe ella no sabe nada no ahora mi otra mamá me dijo que si yo iba a la casa yo le dije que si mi mamá me preguntó que si yo iba a ir tal vez voy a venir yo no tengo dinero tal vez consigo voy a prestar si voy a venir pero no estoy tan segura le aviso ella no va a llegar a la nueva a llegar me dijo que va a llegar temprano parece que la van a ir a dejar yo escuché que le dijiste mamá si consigo pistón le dijo le tengo algo si consigo pero es como también esa es la situación que moriria esta pues no alcanza si no le queda suficiente dinero porque da gastos y compra sus cosas tiene hasta el sábado y no miras que como a mi me habían mandado cuando me mandaron para que me mandaron una ayuda ahorita hace poquito me mandaron y dijeron que iba a comprar el pastel de ahí pero tuvieron que sacar a la nena a poner la inyección y a la nena al centro de salud también y a dejarle el dinero uno no sabe mucho puede tener uno guardado el dinero para estar pero siempre sale una emergencia y no va a dejar la emergencia por otro entonces no yo siempre le he dicho verdad si ese dinero lo tengo yo y si ya no hay emergencia invertirla en la emergencia por eso es que uno en vez hay que guardar unos centavitos porque una emergencia y uno no lo quiera ya tiene uso es cierto porque mira la mujer tenía para comprar agua pero se le enfermo el nene y la nena pues ahí lo invirtió primero eso y después pues yo me dijo mi abuelita le mandaron a comprar su remedio me dijo y como la cetaminofén vos sabes que cualquier dolorcito a los niños se le puede dar unas dos botitas el frasco de la cetaminofén no le hace falta en la casa porque cualquier golpe hasta uno le da fiebre de la nada uno siente pucha esto es bien caliente le agarra fiebre a los niños como ellos juegan se cansan, le baja el cansancio y en la noche a veces le da fiebre acá a poco te van a mandar a traer y eso vale caro 35 35 y al nene sus pachas sacaban pocas sus pachas porque como toma tol a que tol le dan? entre veces le dan caparina ahorita le están dando agüita de arroz porque dijeron que la caparina es muy fuerte igual le estaba dando maicena pero como el de maicena mira le tomaba unas 10 pachas solo en la noche mucho demasiado como la maicena es como que si estuvieras tomando fresa es como que si estuvieras tomando fresa si pues no le llena mi nene ahorita está tomando lo que es ator de masa ya le llenaron ator de masa también mucho mejor agüita pero pero tienes que estantearlo ahorita le están dando agüita oye que dice Milo pues ya va a explotar si esta bien gordito y toda la cara a esa morelia a ese niño y se lo he dicho hasta Lule la Morelia como que la Morelia fue la mamá si como que solo así le hizo como que esta viendo la Morelia esta viendo al nene ahí en versión grande la nena si no la nena si no la nena si no te trae pero nada lo que pasa es que dice que el primer niño se parece al papá y el segundo a la mamá supuestamente así dicen pues y la que le tenia que parecer a mi era la nena porque es nena no las cebras se parecen al hombre y los varones se parecen a al papá mira la nena no primerito si se parecía a mi mira la nena del pelón a la Sandra se parece a pelón nada trae no a mi se parece no a mi se parece no a la nena no a la nena pelón es feo no se parece a la nena no a la nena es bonita bien bonita bien blanca bien lista el pelón es bien lista el pelón es listo para tomar la chela para tomar la chela la nena cuando sea más grande va a ser igual que el papá así se agarra el pelón ahí se agarra el pelón pobrecita desecházala para que no se agarre el pelón le alteran los nervios a ver yo le dije pero no me acuerdo cuantos años va a cumplir no hombre llévate una hay unas que son infinitas no se como es son bengalitas son velas son candelitas chiquitillas porque en esos están los números también pero como uno sabe no me acuerdo y si le pregunto va a decir que estoy planeando y si ella apenas se acuerda de su edad de ella en el equipo de la de ella no se acuerda no se acuerda bueno cabello a veces uno no se le olvida de tantos problemas que han pasado se le va y usted ahora si sabe la edad de su mamá yo se ella tiene 53 ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años ha? yo lo volví a repartir a mi nada para todo decir 40 ya vio no 53 le dijo ella le dijo 53 años usted se recuerda de ella yo si entonces la Morena no se recuerda yo tengo 16 yo contesta mira pero si es que pero bueno ya ya la Morena va a contestar el de mi mamá también pero pues decirle que no le diga nada no solo decirle ¿cuántos años va a cumplir mi mamá? pues de nomás y ya pero decirle que no le diga nada ¿cuántos años va a cumplir mi mamá? decime por qué no me acuerdo bueno adelante bueno ¿cuántos años va a cumplir mi mamá? a ver cuántos años le va a decir mira que eres el que es 56 ya no están seguros ya no están seguros sabe? yo no le preguntaba a ella nadie sabe con la escuela que le llaman va bien entonces se ponga la compra por ahí se lo va a comprar entonces se ponga la compra por ahí se lo va a comprar ¿y qué edad? son bengalas son bengalas son bengalas son bengalas son bengalas son bengalas ¿y esa es la que son? esa tira como chispas le quitas este cuento y le dije a tu abuela punga la cara que sorpresa es la que se queme no eres como no eres decirle que se queme tira este cositas así como chispas chispitas de colores como en las 30 voy a comprar unas cosas ahora vamos a irnos ya ¿qué querías comprar? unos cuetes para ir a quemar de temprano solamente a las paredes ¿qué le he comprado a los cuetes? vamos a avisar si van a vernos ¿qué le he comprado a los cuetes? ¿dónde los voy a comprar? yo digo que allá vamos 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 a probar los cuetes hay que comprar los cuetes la morelia si hay unos rollitos esos rollitos chiquitillos yo digo que un poquito porque como tengo una tía que se enferma no escucho a ella también la voy a enfermar es la hija de la señora ahorita que hay un poco de espacio la vamos a comer un poquito más lejos si por donde está el cañal lo que pasa es que la tía la morelia convulsiona a pesar de la muchacha a la salgadita va pero como ahorita hay un poco más espacio la vamos a comer un poquito más retira para que se les oye el sonido más que todo para el cañal si por eso le estaba diciendo yo porque ella se duerme en la orilla de la calle así para yendo para la calle aj y acá mi mamá se duerme yendo así para el cañal para todo así es mejor así ajá no porque si la vamos a ir a quemar ahí cabal en el patio peligroso ella se duerme yendo para la calle dice mi mamá yendo para el cañal yo tengo una aquí y una allá no me van a entender mejor es así aquí venden cohetes miren aquí en esta cosa la preguntamos vamos vamos no pero aquí no te puedes bajar no te puedes bajar aquí a este lado ahí venden el patatillo aquí está va vamos a ver dónde está ahí está hay un beso al muchacho le borra blanco un beso un beso eso es guapo le borra blanco son amigos de la mía 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 es cierto de este aquí trae ahí trae que allá le borra blanco mira no pues dice que le borra blanco así me dijo no es que allí ahí la morena le borra blanco quiere ganar porque ahí más truena mejor Hay una fiesta que sea cómoda, pero no se quita de un buen gasto. Mate pastel, comida, vasos, platos. Señor Betty, nunca le han celebrado un cumpleaños. Mira más, la despertada también. No se asustó en tempranito. Dormir. A veces se asusta uno porque uno está bien dormido. Cuando dormía, está el metradora en el corredor. Se asustó. Es que se asusta uno porque uno está delante. ¿Cuál? Es que se va a llevar la metradora afuera y me va a pegar un huevo. Hombre. Ahorita acá hay un cumpleaños de una hermana que les convulsó. Dime que no hay de 35. Bien, tiene que haber una hermana que no va a haber. ¿Hay o no hay? Ya viste, no hay. No hay. Vamos a comprar una hermana aquí. Sí, güey. ¿Por qué la compras? ¿Y por qué la compras? ¿Cuál es 7? 7 por metro. Compraste uno así y luego le vamos a pedir. 35 por metro. ¿Yo la puedo añadir? ¿Va a dos metros? Dos metros ahora nada más. ¿Más entonces? ¿Qué? Allá mejor dice. Vamos, vámosle. ¿Dónde? Allá. Allá. Ahí está el único mundo atrás. ¿Allá no hay? Ahí verdura. Ahí verdura. Morelia. Es un cliente. Este marco. Es un tío. Es un tío. Es un tío. Entonces, vamos a ver si. Vamos a ver si conseguimos. Mucha. Pues. Yo tome. Si conseguimos. Ahí se van a dar cuantos en el siguiente video. Si no, pues. Si no va a dar cuantos porque no conseguimos. No, pero mira que bonito que la Morelia le quiera hacer ese detalle a la abuela. Es cierto. Más que todo, le queda esa sorpresa a Morelia. Muñoño. Ay, ¿quién me dijo? Morelia. Morelia. Sí, porque ella dice como... Se lo merece también. El único que le he celebrado hace como tres años que le celebró su cumpleaños fue mi tío nada más. Pero de noche se lo celebró. Le hizo... Mojarra le hizo mi tío. ¿Quién le hizo Mojarra? Mi tío. Paja. Sí, pero solo una vez de todo. ¿Mojarra en caldo? Ajá. Yo lo que tengo ganas es de ir a... Yo a la Griselda. Ajá. Me acuerdo que... No sé que... En qué año fue. Pero así... O tiene como un año, creo. Que yo la grabé a la Griselda. Su cabalera era su cumpleaños. Y yo había ido a cangrejear. Agarré como unos veinticinco cangrejos. Pues si el cangrejo por docena lo vendes, vale noventa la docena. Mmm. Entonces... Vine yo y hice caldo de cangrejo. Mira y eso, como quien dice para la Griselda. Sí, es cierto. No, pues entonces ahorita... Vamos a ver en el siguiente video si lo encontramos. Sí, porque... Vamos a ir a comprar a Yanaldi. Vamos a ir por acá. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Ajá. Ah. Hola, pregunté a Morelia si hay. No creo que estás al lado, Morelia, que no vas a encontrar cohetes. Yo me voy a embarcar al otro lado. Ajá. Yo creo que la fue More. La fue More. La fue More. Vamos a esperar, Morelia. Dale, pues More. Dale. Ah, viene la Morelia, mire. Ahí se encontró. Ahí se encontró, amigo. Cuéntame. Mira, a Marlia. Ahí está. Ahí va la luz. Se los quedan las Morelia. Ahí se encontró. Sí. Vamos a continuar en el siguiente video, amigos, entonces, si se encontró. Sí. Se encontró el cohete. Ajá, se encontró el cohete. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ir.